Hola que tal, soy Molorexio Auditore y bueno a ver, os falta un episodio porque hice un experimento técnico y me salió fatal y se perdió el capítulo el experimento fue grabar con Overwolf por cierto, por si tenéis curiosidad y bueno, pues ahora estoy en Windows 8.1 hasta ahora siempre que me he visto yo estaba en Windows Vista pero ahora estoy en Windows 8.1 ha hecho algo con el micrófono ha hecho algo con el micrófono que ha provocado que ahora esté como saturado de compresión y me reduce el volumen de lo demás pero lo ajusta y no sé qué, no sé cuánto tengo que investigarlo bien, pero bueno, mientras creo que ya esto es aceptable y aquí seguimos con nuestra aventura como os contaba, soy Molorexio Auditore y me dedico, soy de la tuna y me dedico profesionalmente a apuñar a la gente por la calle porque aparentemente es lo que hacía la tuna antes de convertirse en una gente que mandaban que canta por las terrazas y tal y hace cosas de esas aparentemente usted perdone aparentemente lo que hacíamos era esto en la tuna yo me apunteo para tocar la bandurria mira si había para cruzar y cantar chiquilla dame el clave dame el clave de tu boca con la tontería de que los Assassin's Creed son la tuna tengo juego para cantar todo lo que quiera me tengo que aprender más canciones de la tuna porque solo me sé dos y al final me van a echar bueno entonces que es lo que ha pasado en el capítulo que se perdió pues ese señor que lleva una caja es un senador es un senador que odia mucho al banquero del papa mucho, mucho, mucho y el banquero del papa muy malo, muy malo, muy malo y yo le tengo que matar al banquero del papa entonces estoy siguiendo a este señor que me va a decir donde está el banquero del papa para que me lo cargue y mientras como voy cargando gente por los tejados que es mi profesión sé que no está bien cargarse gente ahí corriendo por los tejados pero es que es mi profesión alguien la tiene que hacer si no voy yo cargándome a la gente por los tejados ¿quién va a hacerlo? y luego toda la gente que tendría que estar siendo asesinada por los tejados pues no está siendo asesinada y claro el mundo no funciona así no aquel de allí aquel de allí me va a delatar o le voy a poder matar por el camino uuuuuh sorpresa ¿cómo va esto? ¿cómo va? va bien ¿y ahora qué? ¿hemos acabado el viaje? ¿hemos llegado ya? mire coña me voy a meter por ahí por donde lo guardas eso, ¿verdad? trin, trin, trin míralo esto para allá ¿te crees tú que a mí eso me va a inutilizar? vamos a ver vaya un sitio este, ¿eh? anda ¿a dónde vamos ahora? señor, señor señor de la caja vaya señor de la caja ¿a dónde vamos? ¿pa' dónde? ¿pa' allá? ¿pa' dónde? ¿cómo entro yo ahí? lo, 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 lo no se me ve no me veis nadie pues todo lo que pasa me ha mejorado la compresión de ha hecho algo con la compresión del vídeo ya está del micrófono, perdón y ajusta los volúmenes y tal y quedamos como un burrero no lo consigo ajustar bien, bien el banquero ha planeado una velada especial yo le haré entrega de tu pago dame eso retenedle hasta que regrese no debo perder de vista ese dinero no debo perder de vista ese dinero ¿y cómo voy a entrar? ¿por qué me retene? ya he pagado me está contando el dinero mientras lo hace no puedes más entra el panteón por el tejado vale pues voy a ello, ¿eh? justo por el otro lado creo que es pero bueno yo lo voy a intentar entra en el panteón por el tejado estoy en ello, estoy en ello estoy en ello, estoy en ello vosotros lo más importante y más trascendental es que no me hagáis una cuenta atrás si no me hacéis una cuenta atrás me vais a ver entrar por el tejado pero vamos divinamente por ahí no es uy, uy, uy muy bien si el panteón tiene un agujero en el techo deberíais os lo digo muy en serio poner arqueros en lo alto, ¿eh? os parecerá una tontería pero pues nada bienvenidos al panteón señor guardia no tendrá usted prisa ahora mataremos ha pasado una cosa ha caído un mono vestido de turno de repente y ¡pah! joder chaval a veces a veces se muere una paloma y se cae por el bujero pero estoy exagerado, ¿eh? decirme que estoy arriba gracias ya voy ya lo resuelvo todo ya lo resuelvo todo yo solo lo voy a resolver todo yo solo ya verás ya verás venga, para abajo mucho para abajo baja más baja más por tu padre deprisa ahora sí venga así y hasta abajo vale sorpresa ¿han matado a mi compi? venga otra vez a bajar joder chaval ya le tengo cogido el punto debe contar el dinero de los deudores del banquero ¿quién? ¿quién? aliado muerto mata al guardia sin que te detecten a ese debe contar el dinero mata al guardia sin que te detecten pues voy y lo mato a ver otra vez me ha visto aliado muerto otra vez no entiendo que no es este al que tengo que matar si es este al que tengo que matar ¿por qué? a ver voy a no matar a este pero es que esto me dice claramente que tengo que matar a este a ver voy a hacerlo de otra manera tú puedes ve la diferencia soy un simio no soy un mono pues no tengo rabo si tuviera rabo estas cosas las haría más deprisa no tienes rabo prensi no tengo rabo prensi sabéis perfectamente a lo que me refiero ahora si no no me han detectado no me han detectado la misión tres veces como hago cargo yo de todo ya soy como muertadelo colega ¿ha terminado de contar? muy bien faltarle no tiene suerte Luigi quiere que siga vivo nosotros le seguiremos bueno pues sigo a lo mío eh disfrazado como el portador del cofre guía a los guardias porque aquí está el banquero sin que te descubran escucha sus reacciones para saber hacia dónde ir vamos en la dirección correcta muy bien esta es la dirección apropiada muy bien eh tío estamos dando un paseo genial hoy todavía no nos hemos perdido vamos en la dirección correcta así vamos bien crees que se ha olvidado de adónde vamos ya señora no me tire usted el banquero no está por allí esta es la dirección apropiada muy bien que bien vamos eh es que vamos que bien vamos en la dirección correcta es que es alucinante así vamos bien claro que sí estas son las conversaciones normales que tiene la gente cuando viaja a los sitios así vamos bien que bien vamos es que es alucinante lo bien que vamos eh uh lo bien que vamos chaval es tremendo es tremendo que bien que bien vamos uh lo 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 así vamos bien para allá espero pronto estaremos en la fiesta hace un rato que no decís si vamos bien o no eh hoy terminaremos pronto porque vamos muy bien es justo pero que nos dejen esta es la dirección apropiada esta es que bien vamos eh es que vamos vamos súper bien chaval o sea que es para allá por aquí lo ves espero que nos dejen eh por aquí no voy a cuestionar su autoridad pero vamos en la dirección correcta a ver por cual de los pasillos esto es veo un banco allí a lo lejos no será ese banco al que tengo que ir vamos súper bien vamos súper bien súper bien estamos vamos a dar una vuelta que lo flipas hoy terminaremos pronto que es lo que pita yo es que no se llega eh vamos bien no es por aquí no es por aquí o sea que no es por aquí ¿cuál es el caminado correcto gente? no sé no lo sabes tú ok me meto por esa escalera por esta escalera no he probado ¿por dónde? por allí por aquí al banquero vamos en la dirección correcta no vamos a llegar nunca joder chaval no tenía que haber entrado no tenía que haber entrado en la plaza vale 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 yo te entiendo yo te sigo el rollo te comprendí quita no voy a cuestionar su autoridad pero no debería vamos en la dirección correcta vale ¿a dónde vamos? estamos dando vueltas eh ¿qué pasa? que para que te abra la puerta al banquero hay que seguir una contraseña extraña ¿o qué? así vamos bien así vamos bien y ahora por aquí vamos bien muy bien y ahora por qué mierda de calle me meto a ver así vamos bien ya no vamos bien y ahora vamos bien no vamos bien pero por dónde mierda es que hemos llegado ya no me he perdido tiene que ser una de estas casas es esta casa el banquero no voy a cuestionar su autoridad pero no deberíamos ir vamos en la dirección correcta es esta casa el banquero aquí espero que nos dejen entrar espero que nos dejen entrar ese camino no parece el más apropiado o sea que esta puerta tampoco es ¿cuál es? el banquero está aquí está por aquí el banquero está por aquí ¿cuándo es la primera vez que han dicho que esperaban que nos dejaran entrar por aquí cerca? o sea que es una de estas puertas el banquero el banquero no está por allí esa es la dirección apropiada es aquí el banquero donde las pilinguis no es aquí el banquero llama la puerta ¿no? es aquí el banquero aquí es aquí ¿no? así vamos bien así vamos bien aquí no es el banquero tampoco ¿dónde está el banquero? oye ala al banquero ¿dónde vamos? al banquero vamos en la dirección correcta pero no es aquí y no es aquí espero que nos dejen entrar chicas ¿sabéis dónde es el banquero? van a tirar uy imbécil así vamos bien señor banquero voy a tener que consultarlo esto ¿crees que se ha olvidado de a dónde vamos? esta es la dirección apropiada es esta claro que sí y aquí me había dicho que no era hay otra puerta por aquí que pueda ser el banquero vale ¿dónde está la mierda del banquero? esta es la dirección apropiada este no es el banquero ¿será ahí? joder vamos en la dirección correcta me sacáis de quicio ¿eh? me enfermáis casi hemos llegado hombre por aquí hombre joder joder chaval vale ¿crees que se ha olvidado de a dónde vamos? creo que va en dirección contraria no voy a cuestionar su autoridad pero no deberíamos irnos por aquí dentro así vamos bien vale 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 ¿por aquí? vamos en la dirección correcta ya casi hemos llegado de verdad me lo decís ¿por aquí? o sea que no quítense todo de en medio oiga que barbaridad y esta gente que solicita y que estúpida es vamos bien todavía ¿por aquí? así vamos bien por aquí ahora ¿crees que se ha olvidado de a dónde vamos? esta es la dirección apropiada que hay que cruzar el puente que barbaridad que maldición se acaba el capítulo bueno pues nada está gustando ver cómo llevo la caja esta y aquí unas señores que van detrás mío cruzar el puente venga muchas veces por los videomonetes te está gustando darle a suscribir comentar sobre todo por favor comentar que yo lo agradezco mucho y ya está muchas gracias por ver los videos hasta luego